de Aquino. Me han pedido que hable de cómo leer la escritura según santo Tomás de Aquino. Voy a, para que sirva de guía, voy a servirme de una presentación de PowerPoint, que me parece que así igual podréis más fácilmente seguir todos la presentación. Un segundo, eso es. Cómo leer la Sagrada Escritura según santo Tomás de Aquino. El objeto de esta charla son los principios hermenéuticos que deben regir la interpretación de la Sagrada Escritura según santo Tomás de Aquino. ¿Qué queremos decir? Pues explicar, vamos a explicar el sentido de este objeto con principios hermenéuticos. La filosofía contemporánea ha usado la palabra hermenéutica para significar la interpretación misma de un texto o de un acontecimiento, expresando, conllevando la actualización de lo que pasó en el pasado con el sentido que tiene hoy. Sin embargo, en el sentido que lo usamos aquí, la palabra hermenéutica y principios hermenéuticos, nos referimos a aquellos principios generales que rigen toda la interpretación bíblica. En ese sentido, lo concreto es la interpretación, en cambio los principios generales que rigen una correcta interpretación, a eso le llamamos propiamente hermenéutica. Y así tomamos en este sentido la palabra hermenéutica aquí, o principios hermenéuticos. Segundo lugar, debemos interpretar la Sagrada Escritura, de la interpretación de la Sagrada Escritura. Eso es el acto concreto de leer la Sagrada Escritura. Esta interpretación puede realizarse, según santo Tomás, como de un triple modo. En primer lugar, la interpretación de la fe, que es prolongada en la interpretación del santo y que se guía por la misma fe que hace asentir a lo que es verdadero y da de algún modo a entenderlo y es guiado por esa connaturalidad que otorgan los dones del Espíritu Santo. Y esa es propiamente la interpretación del santo. También está la interpretación del profeta, en que Dios le da el sentido de un texto a una persona revelándole lo que quiere decir con ese texto. Y en tercer lugar, tenemos la interpretación del teólogo o del exégeta, que es una interpretación científica que, con los instrumentos de la razón elevados por la fe, da razón del sentido de lo que ahí pone en el texto. Entonces nosotros vamos a presentar los principios hermenéuticos que deben regir la interpretación, el acto de entender lo que dice el texto de la Escritura y, sobre todo, nos detendremos un poquito más en los principios que, según santo Tomás, deben regir la exégesis. Quizá una de las objeciones que se presente a hacer esta presentación es decir, bueno, ¿qué interés tiene ahora hablar de la exégesis o de los principios hermenéuticos de santo Tomás? De santo Tomás, cuando hemos visto surgir la exégesis crítica y, en ese sentido, parece que no es necesario, pues, bueno, es una cosa interesante del pasado, pero para leer la Escritura después de la exégesis científica, entre comillas, parece que simplemente son principios reliquia del pasado y debemos regirnos por la exégesis con el método histórico crítico que es el que nos debe guiar. Para comprender la actualidad de esta charla, debemos entender que uno de los grandes problemas que tiene la fe y la teología hoy en día es justamente, y esto lo señaló muchas veces el Papa Benedicto XVI y anteriormente siendo Ratzinger, especialmente en una famosa conferencia que dio en el año 1989 en Nueva York, uno de los principales problemas es que los datos que ofrece la lectura científica de la Escritura, que llamaríamos exégesis, no coinciden con aquella lectura y aquellos principios de fe que mantiene la Iglesia y a partir de los cuales la teología ha ido entendiendo el misterio de Dios. Pero claro, esto es muy grave porque la fuente de la revelación, de que se transmite la revelación y que por tanto es el fundamento para la teología no está apoyando de ninguna manera lo que la fe está creyendo y lo que la teología está desarrollando. Por tanto, hay una verdadera extisión entre la exégesis y la fe y la exégesis y la teología. Esto lo señalaba en Verbum Domini el Papa Benedicto XVI. Cuando se pregunta cuál es la causa de esta extisión, el Papa Benedicto XVI dice que es justamente los principios hermenéuticos que rigen la exégesis contemporáneos y muy concretamente la armonización correcta entre la fe y la razón. En ese sentido, además, tanto en Verbum Domini como en esa ponencia que luego se publicó, que pronunció en Nueva York en el año 89, señalaba a Santo Tomás como uno de los que podían guiar esta armonización de los principios de la fe y de la teología con los de la exégesis. Y en este sentido, pues creo que es de una gran actualidad volver a repensar cuáles son esos principios hermenéuticos que deben regir la recta interpretación de la escritura en orden a recuperar que realmente la escritura sea fuente de la teología y fuente más importante de la fe, que alimente la fe del pueblo de Dios. ¿Cuál es el orden que vamos a seguir para presentar estos principios hermenéuticos? He pensado que, bueno, no se puede abarcar todo, pero me ha parecido interesante hacer un panorama que presente la riqueza y se vea como el entramado de los principios con las conclusiones que hay en la hermenéutica bíblica de Santo Tomás. Entonces haremos cuatro apartados. Primero, ¿qué es interpretar la Sagrada Escritura? Segundo lugar, ¿cuáles son los presupuestos con los que el lector, para leer rectamente la Sagrada Escritura, se debe acercar a la lectura de la Escritura? Son como eso que precede de algún modo al acto mismo de interpretación, al proceso de interpretación, y que lo debe como reconocer y a partir de ahí como situarse correctamente para leer bien la Escritura. Y en tercer lugar, ¿en qué consiste para Santo Tomás este proceso de interpretación? Y finalmente, ¿algún apunte, porque no se puede realmente abarcar todo, sobre lo que sería para Santo Tomás la metodología exegética? Bien, y concretamente un poco la suya. Voy a omitir en esta conferencia, no la haré tanto situando a Santo Tomás en su contexto histórico, porque no nos daría tiempo, y me parece que es más nuclear captar aquellos principios que le ha elaborado, que sirven para siempre, más que detenernos en la configuración más concreta que pudieran tener para su época. Entonces, no me entretendré tanto en situar en su contexto histórico, tal principio, tal otro, las polémicas, sino más bien quisiera ir a los núcleos de aquellos grandes verdades teológicas que él ha subrayado. Bien, primero, ¿qué es interpretar la Sagrada Escritura? La Sagrada Escritura es un libro, y por tanto se sitúa en el marco de una comunicación lingüística, y eso no hay que perderlo de vista. A través de la Escritura recibimos una palabra, una palabra que, como sucede en toda comunicación, posee a aquel que habla y quiere comunicar a aquel que la recibe. Y esto lo realiza a través de un signo sensible, que oímos o leemos, y entonces nosotros formamos aquella palabra que él tenía, que el que hablaba tiene en su cabeza. Cuando nosotros pensamos que en la Escritura quien habla es Dios a través de la Escritura y a través de esos mediadores en los que Dios ha formulado su palabra en lenguaje humano, nosotros estamos recibiendo, digamos, a través de unos signos, entrando en comunión con esa misma palabra que Dios tiene en su mente y que nos comunica. Es, por tanto, una comunicación en esa misma palabra que el otro posee. Y esto es fundamental para santo Tomás en toda su concepción del lenguaje y de la comunicación. La interpretación se sitúa en la recepción de la palabra de Dios. No es la emisión. No está simplemente, por ejemplo, Moisés, Jesucristo. Esos están, Dios, hablando a través de ellos. Pero la Escritura, la interpretación de la Escritura, es la recepción de esa palabra. La palabra de Dios, la recepción de esta palabra, tiene como un triple proceso. El paso de la letra al sentido, el paso del sentido a la verdad, el paso de la verdad a la verdad amada. Paso del sentido a la verdad, pues, es eso. Nosotros leemos y al leer, si entendemos los signos, por esa relación que santo Tomás entiende, que los signos mediante el concepto del entendimiento nos remite a una realidad, yo, como tengo asociado ese signo a un concepto, al escucharlo, lo concibo y me remite a la realidad que está significando. Y entonces, ese es el paso, ¿no?, de la letra al sentido. Este sentido, evidentemente, de una frase, como el lenguaje humano es un lenguaje complejo, se sitúa, tiene que ser entendido en relación con las demás afirmaciones que se van haciendo para ir concibiendo un orden y una serie de realidades que se relacionan entre sí y así nos van dando a significar el sentido de aquella afirmación. Imaginaos, no simplemente una frase que Jesús dice, sino que Jesús la dice en tal contexto, con tal acción, con tal... Y entonces vamos comprendiendo el sentido de ese pasaje del Evangelio. Bien. Pero, si yo he recibido esta palabra, he entendido lo que dice el texto, he pasado de la letra al sentido. Pero no sé si eso es verdad. Yo puedo saber perfectamente lo que un profesor ha enseñado en clase y no saber si es verdad. Hay un segundo paso en la recepción de la palabra de Dios para santo Tomás, que es el paso del sentido a la verdad. En este caso, como las verdades que se nos transmiten en la Escritura son verdades que superan el alcance de nuestra razón, esta verdad es recibida por la autoridad de Dios que revela. Y se tiene por verdadera precisamente porque se sabe que Dios es quien habla aquí. En ese sentido, es esta experiencia de que uno puede decir esto es así. Y en este caso, la razón por la que afirma que esto es así, se debe a la autoridad de Dios que es quien habla aquí. Todo esto, evidentemente, se percibe a través de la fe. Y como la fe percibe esto, esto nos llevaría a penetrar más en qué consiste en la fe en santo Tomás y en el acto de fe, que ahora no debemos entrar. Pero no queda aquí el proceso de la verdad a la verdad amada. Uno puede recibir algo y saber que es verdad, pero rechazarlo, no aceptarlo, no dejarse conformar por ello. La verdad de la revelación es una palabra que desea transformar nuestra vida para unirnos a Dios. Y en ese sentido debe ser acogida como verdad amada. Una verdad, que ya esto viene de San Agustín, como palabra amada, en la que por la recta inclinación del afecto se descubre todo el bien que hay en ella y es un modo elevado a participar de aquella realidad que es conocida en ese sentido. Y ahí es donde Dios nos quiere llevar. Y eso es el proceso de la recepción plena de la palabra de Dios. La interpretación se sitúa en el primer paso. En el fondo, la interpretación es un paso de la letra al sentido. La interpretación es que nosotros vemos los signos escritos en este caso o escuchándolos de alguien que lee y vamos entendiendo lo que se nos dice. La palabra interpretación lo único que añade el matiz de que hay una cierta dificultad que hay que superar. Por ejemplo, esa escena tan bonita de los hechos de los apóstoles donde el ministro de la reina de Candaces va andando, va volviendo a Etiopía y va leyendo el libro del profeta Isaías, pero no entiende. Entonces el diácono Felipe se pone a su lado y le dice, ¿entiendes lo que lees? Y le dice, ¿cómo quieres que entienda? Si nadie me lo explica. El le puede entender los términos, pero al final no sabe a qué se refiere. Entonces hay una cierta dificultad y esto es lo propio de la interpretación. Lo otro, si no diríamos, lo ha leído, lo ha escuchado, ya está, ha entendido. Pero la interpretación añade quizá este matiz de esta dificultad de superar algunos escollos para poder realmente alcanzar lo que está diciendo el que habla, el que nos comunica. Muy bien. Vamos ahora a entrar, ya sabemos interpretar, pasar para Santo Tomás, pasar de esta letra a lo que nos quiere decir aquel que nos habla, a su sentido. Pero para situarse bien, para poder, digamos, alcanzar esta letra, tiene que situarse bien, ante la Escritura. Y esto es lo que llamamos los presupuestos de la interpretación bíblica. Hay un principio fundamental que rige estos presupuestos, que rige la interpretación, que es según la naturaleza del objeto a conocer. Y el modo como la verdad se ofrece en él, así debe ser el modo de su conocimiento o interpretación. Suponeros que yo soy historiador, yo quiero acceder al conocimiento pues de la Roma Antigua, concretamente de Nerón y el fuego, el incendio de Roma que provocó Nerón. Perfecto. Y entonces, pero quiero hacerlo a través de la computación cuántica, es decir, una serie de investigaciones científicas, experimentales, pues matemáticas, pues claro, yo le diré, ahí no vas a sacar nada. ¿Por qué? Porque se trata de un hecho pasado y el acceso que nosotros tenemos a ese hecho, es decir, cómo se nos manifiesta la verdad, lo sucedido ahí es solamente a través de testimonios o algunos residuos que puedan manifestar y estar realmente conectados con aquel hecho pasado. Es decir, según la naturaleza del objeto a conocer y cómo se nos ofrece a nuestro conocimiento, así tiene que ser el acto mediante el cual nosotros nos acercamos a él. Pues bien, de la naturaleza de la Sagrada Escritura y de cómo en ella se ofrece la verdad, se sigue una serie de presupuestos desde lo que el lector o intérprete debe acercarse a la Sagrada Escritura para alcanzar realmente su contenido. Si no, lo deformará o se irá fuera si nunca alcanza realmente nada verdadero. Entonces, me parece muy importante este tema porque nos va a situar en ese marco en el cual hay que realizar la interpretación, el proceso de interpretación. Este marco podría haber más presupuestos pero yo he señalado fundamentalmente cuatro que me parece que abarcan en gran manera, abarcan bastante extensamente todos los presupuestos necesarios y específicos en este caso de la interpretación bíblica. Estos presupuestos unos tienen que ver con el conocimiento y el lenguaje, otros con reconocer la Escritura como palabra de Dios y con sus consecuencias. En tercer lugar, como reconocer la Escritura que es transmitida y leída en la Iglesia y finalmente reconocer que en esta interpretación no está todo en el texto sino que hay una acción interior del Espíritu Santo. Bien, vamos ahora, repasamos brevemente. No me puedo extender sobre el tema del conocimiento del lenguaje, es un tema muy importante porque uno de los problemas que encontramos hoy en día en la exégesis es que de algún modo, de algún modo, bueno, digamos, depende de filosofías acerca del conocimiento y del lenguaje que hacen como imposible realmente alcanzar lo que se dijo en el pasado o trascender un horizonte meramente fenomenológico. Entonces, cuando hablamos de Dios, cuando hablamos de la revelación, al final son categorías que usamos para categorizar fenómenos que realmente no llegamos a alcanzar con un conocimiento propio. y esto realmente cierra la posibilidad a una verdadera revelación de parte de Dios, a la transmisión de un conocimiento propio de quien es Dios y de todo el plan de salvación que tiene con nosotros, además con una destinación universal. Por eso, fundarse en un conocimiento que es capaz de dar razón de esta recepción de la revelación como una una palabra universal para todos los hombres de todos los tiempos y de un lenguaje que es capaz, es válido para comunicar este conocimiento es un presupuesto fundamental. Vemos muchas veces exégetas que se pierden en las categorías de la época, de no sé qué, pero precisamente captar la dificultad de trascender las categorías es un signo de que el entendimiento humano es capaz de ir más allá y de captar algo que trasciende las categorías históricas concretas y nos abre a un horizonte de verdad universal. Por eso, hay una frase muy curiosa de esta conferencia de Ratzinger, la Biblia que se tituló La Biblia en conflicto, y que va en esta línea y es una de las razones por las que él recomienda a Santo Tomás. Dice, Santo Tomás de Aquino enmarcó estas dos ideas, dos ideas que ha presentado importantes para resolver el conflicto de la relación entre fe y razón en los principios de analogía y participación. La analogía es este pensamiento del análogo pensamiento es este instrumento de la razón que nos hace capaz de abrirnos análogamente desde un conocimiento fundado en el ser a la universalidad de todo conocimiento y su fundamento ontológico es la participación. Y dice, así, hizo posible una filosofía abierta que es capaz de aceptar el fenómeno bíblico en toda su radicalidad. Bien, me parece una gran afirmación pues del cardenal Ratzinger en su tiempo en Benedicto XVI. En segundo lugar, la escritura palabra de Dios. Cuando un intérprete se sitúa ante la escritura debe reconocer que está ante la palabra de Dios. Pero no es de cualquier modo sino es la palabra en primer lugar revelada, es decir, Dios ha intervenido en la historia dando a conocer una serie de misterios a través de los profetas revelándose a sí mismo y el camino de la salvación a través de lo que santo Tomás llama profetas que son todos los mediadores de la revelación y en su plenitud de Jesucristo y de los apóstoles para la salvación del mundo, para conducir el hombre a la bienaventuranza. Entonces, es muy importante esta idea, la palabra de Dios y tener en cuenta la revelación y la escritura es la transmisión de esta revelación, transmitida a los hombres en un conjunto de libros escritos por autores inspirados por el Espíritu Santo. Aquí santo Tomás subraya y ahora yo no entro porque esto el profesor Rocha ya nos lo explicó, subraya este carácter de la mediación del quicio que ejerce el carisma profético en esta revelación y subraya también esta inspiración que constituye a Dios en autor en un sentido complementario con esta transmisión de la revelación. Bien, por eso el escrito aunque es de múltiples autores es uno por la unidad de autor y por la unidad de designio salvífico. De que la escritura sea palabra de Dios se sigue en una serie de consecuencias. Primera es que es verdadera y esto está en santo Tomás por todas partes y es algo que comparte plenamente con la misma escritura y la tradición y por otra parte santa. Pero además es una verdad para la salvación según un orden que encuentra su plenitud en Cristo y que es preparado figurado y anunciado en el Antiguo Testamento. O sea que en ese sentido no se trata de palabra de Dios unívocamente uniformemente sino que esta palabra tiene una plenitud en Cristo porque es una palabra para la salvación y la salvación solo se revela plenamente en Cristo porque solamente en Él es aquella verdad como el hombre debe conducirse a la salvación entendiendo y conociendo que realmente nos introduce en la salvación. Lo demás es preparación figura y profecía. Pero además hay un tercer elemento la escritura como palabra de Dios se expresa en un sentido evidentemente es el sentido de la letra porque Dios ha tomado un lenguaje humano y lo ha elevado para expresar misterios que están por encima de la razón humana pero lo ha expresado según el modo del lenguaje humano que es que a través de las letras se concibe un concepto que habla de la realidad. Pero en este caso ha usado instrumentos o sea los profetas que han hablado entendiendo como instrumentos vivos y racionales pero Dios también a veces dice más de lo que el autor haya podido entender y en ese sentido hay un plus de significación que remite a la autoría divina directamente y por eso hay que tener en cuenta que además de lo que el autor pudo entender habiendo sido elevado en su entendimiento para entender y transmitir al mismo tiempo hay algo que a veces Dios va más allá queriéndolo comunicar y que se revela a la luz de la plenitud de la revelación y finalmente además hay una serie de sentidos precisamente por ser palabra de Dios espirituales en que las realidades significadas por el sentido literal a su vez significan otras cosas y en una conexión no necesaria porque yo podría significar una cosa como necesariamente está conecta con la otra por su propia naturaleza de algún modo podría estar preparando ese signo pero es una relación dentro de la historia y por tanto de realidades que son que son que no tienen una relación necesaria entre ellas el sacrificio de Abraham de Isaac por parte de Abraham y la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo no hay una conexión necesaria pero Dios ha hecho que al significar el sacrificio de Abraham a su vez ese sacrificio signifique como figura el sacrificio de Cristo y todo esto está en la Escritura precisamente por ser palabra de Dios y el exégeta que se acerca a leer la Escritura debe reconocer la Escritura como palabra de Dios verdadera santa para nuestra salvación cuya plenitud está en Cristo en esta unidad que posee y en esa pluralidad de significaciones y con esa riqueza de sentido que va incluso más allá de lo que el autor humano haya veces captado bien el siguiente presupuesto es que la Escritura es transmitida en la Iglesia cuando el exégeta se sitúa o el intérprete se sitúa para leer la Escritura debe saber que esta Escritura para comprenderla aparte de que su misma transmisión en cuanto Escritura sólo la realiza la Iglesia pero para entenderla y para interpretarla tiene que ser leída en el seno de la Iglesia en el contexto de la Iglesia diríamos en el seno de su tradición viva este contexto es un contexto orgánico es decir es como el cuerpo humano no se trata que todos son iguales como lo de este como lo de aquel sino que hay diversas funciones y una es la de los santos padres que tienen un tipo de autoridad para leer la Escritura otra es el magisterio de la Iglesia otra son los teólogos etcétera etcétera y en ese sentido en esa otra son los santos y en ese sentido en esa riqueza cada uno según su función ahí es donde yo debo integrarme para leer la Iglesia al hacerlo no someto la palabra de Dios a una palabra humana que es la típica acusación del mundo protestante sino que creo que en la Iglesia vive el Espíritu Santo y actúa en ella de hecho Santo Tomás se formula una pregunta en un momento que dice ¿se puede decir credo in ecclesia? cuando claro parece que hay que decir que credo in ecclesia solo se puede decir de Dios porque credo in patrem de un patrem o in filio pero él dice que se puede decir porque en la Iglesia vive el Espíritu Santo es esta conciencia de que a través de los diversos órganos de la Iglesia según las condiciones etcétera etcétera está actuando en este caso para entender la revelación transmitida en la Escritura está actuando en el Espíritu Santo por tanto no se trata de una mera palabra humana sino de una palabra divina que sigue actuando como actuó para inspirar para inspirar la Escritura sigue actuando en la Iglesia para interpretarla entenderla y hacer la vida bien finalmente además este Espíritu Santo no solamente vive fuera sino que vive dentro de nosotros y no solamente para la aceptación de la Escritura como palabra de Dios necesitamos la moción del Espíritu Santo sino también para su interpretación más cierta este es un tema complejo habrá que precisar pero Santo Tomás parte de este principio y cuando habla de la ley nueva él dice así ahora bien lo principal de la ley del Nuevo Testamento y en lo que está toda su virtud es la gracia del Espíritu Santo que se da por la fe en Cristo por consiguiente la ley nueva principalmente es la misma gracia del Espíritu Santo que se da a los fieles de Cristo tiene sin embargo la ley nueva ciertos preceptos como dispositivos para recibir la gracia del Espíritu Santo y ordenados al uso de la misma gracia que son como secundarios en la ley nueva de los cuales ha sido necesario que fueran instruidos los fieles de Cristo tanto de palabra como por escrito ya sobre lo que se ha de creer como lo que se ha de obrar caos bien que Santo Tomás y en otros contextos lo desarrolla más entiende que el mismo texto de la escritura no es lo formal sino lo más formal es la gracia interior del Espíritu Santo esa es la que guía en la interpretación el texto es dispositivo en el sentido veo que su lectura permite adentrarnos centrarnos en el objeto pero su comprensión su virtud para comprender radica más en la gracia del Espíritu Santo que en en el mismo texto en cuanto tal transmitir fijaos que aquí cuando hablamos de la gracia del Espíritu Santo hay esta gracia del Espíritu Santo se despliega primeramente la fe pero después se despliegan los dones del Espíritu Santo entonces no se trata de pensar no es que el Espíritu Santo me ilumina sí también pero se trata de esta fe con la que creemos con sencillez a veces sin sentir y nos va guiando como una luz que nos guía para comprender y tener ese sentido que nos guía en la comprensión de la escritura bien hemos visto por tanto estos presupuestos que nos sitúan correctamente para Santo Tomás ante el objeto y la interpretación concreta de la escritura pero ahora vamos a adentrarnos un momento en el proceso de esta interpretación bíblica para Santo Tomás la interpretación bíblica es como hemos dicho interpretar no es otra cosa que alcanzar pasar de la letra al sentido y que se produce esa comunión con la palabra que el otro me quería comunicar por tanto el proceso de interpretación nace como una búsqueda del sentido de ese pasaje de la escritura de este libro de esta frase una búsqueda del sentido eso es lo que es la interpretación para alcanzarlo y entender lo que nos quería comunicar esta interpretación del sentido para Santo Tomás parte de la búsqueda del sentido literal porque es a través del sentido literal que entramos a los sentidos espirituales porque así es como Dios ha querido hacerlo y por eso primeramente entender qué dice la letra y a partir de ahí adentrarnos en los otros sentidos que son los sentidos espirituales que son sentidos pretendidos por Dios y que nos revelan aquí siempre hay que tener en cuenta además que el sentido clave es el sentido literal del Nuevo Testamento ¿por qué? porque aunque el Antiguo Testamento ofrece muchas verdades que a veces incluso puedan ser necesarias para poder leer la escritura sin embargo solamente a la luz del Nuevo Testamento que nos desvela la verdad plena es posible leer rectamente el Antiguo Testamento y comprender el verdadero valor de las diferentes afirmaciones que allí se hacen por eso el meollo de la interpretación que abre el sentido de la escritura es la interpretación del sentido literal del Nuevo Testamento además el sentido literal tiene como vamos a decir tres escalones para adentrarnos en él y esto es algo que Santo Tomás comparte con el exégesis medieval esta concepción y que es muy real en ese sentido en primer lugar la letra la letra y ¿qué es la letra? bueno la letra es la palabra su sentido gramatical su significado y entonces en ese sentido uno va cogiendo pues leíamos este domingo en el Evangelio pues el diálogo con Pilato soy rey pues voy entendiendo qué significa la palabra rey qué significa la afirmación de soy rey eso es el primer paso como elementos para adentrarnos en esta letra pues hombre uno usa la gramática usa sobre todo si quiere realmente hacer exégesis en segundo lugar el sentido ¿qué es el sentido? el sentido es ya lo que esa palabra significa en el contexto literario incluso si es una verdad en su contexto histórico captar el valor pues de ese diálogo de Jesús con Pilato en qué momento está por qué habla así por qué responde así es decir captar en su contexto literario histórico el sentido de aquella afirmación y finalmente la sentencia ¿qué es para santo Tomás la sentencia? pues lo que pretende enseñarnos la verdad que como es una palabra para nuestra salvación es una verdad doctrinal hoy la exégesis muchas veces se queda en su sentido contextual muchas veces se pierde no llega a ese sentido doctrinal no es que santo Tomás ignore que hay que comprender la letra comprender el sentido y ahí ha habido un gran enriquecimiento en muchos aspectos pero hay que llegar a lo que realmente Dios nos quiere comunicar que es la sentencia la enseñanza que Dios nos quiere dar para nuestra salvación que a veces es la enseñanza de un pasaje que se engloba en un libro etcétera etcétera y este es el objeto y el camino que debe recorrer que debe recorrer la interpretación el proceso de interpretación esta búsqueda del sentido literal del Nuevo Testamento y del sentido literal de la Escritura que nos va abriendo a los sentidos espirituales pero para penetrar en este sentido literal debo pasar pues de la letra al sentido del sentido a la sentencia sin embargo como os decía la palabra interpretación sugiere una serie de dificultades que hay que superar y Santo Tomás en varios textos nos habla de estas dificultades que hay que superar para alcanzar el sentido de la Escritura ¿cuáles son estas dificultades? primero señala una que es la ignorancia del lenguaje concreto en el que se está hablando por ejemplo pues él no sabía hebreo entonces ¿qué pone ahí? pues necesito una traducción pero sé que aquello es hebreo tengo una dificultad para alcanzar el sentido de ese texto pues está en griego y Santo Tomás sabía poquito griego pues ¿quién me lo traduce? ¿y qué significa en griego? hay toda una dificultad pero además si es un lenguaje un poco complejo y esta palabra no la entiendo ¿y qué significa aquí? bueno pues hay todo un esfuerzo por superar esa dificultad que plantea la ignorancia muchas veces de lenguas distintas de significaciones en su contexto concreto etcétera Santo Tomás es muy consciente que el lenguaje el signo lingüístico es un sentido arbitrario es decir es un sentido mejor dicho convencional y por tanto no hay una relación natural entre tal signo lingüístico tal palabra perro y la realidad perro de hecho en otros idiomas doc se dice pues lo misma realidad y sabe que esto es convención humana y que además el lenguaje significa al final según el uso y por tanto tiene que atender a cómo se usaba entre los hombres en ese contexto y todo este esfuerzo de acercarse a cómo se usa en tal lugar en tal palabra pues es una dificultad en orden a comprender bien lo que se está diciendo en este tiempo quizá y en esto se ha enriquecido mucho el conocimiento de las lenguas antiguas de los usos de cómo se usaba en tal contexto en tal otro y ha habido un gran enriquecimiento en esta línea por parte de la exégesis en orden a la interpretación segundo lugar los diversos modos de expresión santo Tomás señala que la escritura no se habla un único modo sino que hay un historiador hay un hay por otra parte pues hay pues otro tipo de géneros literarios de modos de expresión de modos de expresión figurados y claro todo esto hace que haya que saber de qué modo se está hablando para poder captar la verdad si yo una novela la tomo como una historia no entenderé lo que me está queriendo comunicar el autor si una metáfora la tomo como una realidad pues no entenderé lo que me está queriendo decir el autor y en eso por eso es importante captar el modo de expresión y conocer esa diversidad para poder realmente alcanzar el sentido de lo que se me quiere decir y esta es una segunda dificultad que en general en todo lenguaje y particularmente en la escritura hay que superar tercer lugar la dispersión santo Tomás entiende que Dios ha revelado una serie de verdades una serie de verdades pero que estas verdades no se encuentran sistemáticamente presentadas en la escritura sino dispersas a lo largo de la escritura y que por tanto es necesario de algún modo reunirlas para poder expresar lo que ha hecho los símbolos o lo que hace el catecismo como ordenadamente esa verdad y en ese sentido ese esfuerzo de colección pues supone una dificultad que hay que superar además santo Tomás entiende que en unas verdades se entra a través de otras en primer lugar si nos cuentan una historia por ejemplo Abraham tenía dos hijos ya pues es un dato es un dato de fe sí pero es un dato de fe en orden a revelarnos otras cosas y en ese sentido unas verdades se introducen en otras pero incluso verdades conexas que ya forman realmente objeto directo del mensaje de salvación pues son puerta para la entrada en otras una muy sencilla la maternidad divina de María pues si no entendemos bien la encarnación no entenderemos no podremos entender la maternidad divina de María en ese sentido unas verdades nos van introduciendo en otras y nos permiten comprenderla y por tanto leer bien en ese sentido y interpretar bien no equivocándonos lo que la escritura nos quiere decir y la cuarta dificultad que quizás la más propia la más propia es lo que llama santo Tomás la altura de los misterios revelados son realidades que hablan de misterios muy altos del misterio de la eternidad del misterio de la encarnación del misterio de la de la redención a través pues del Señor crucificado y resucitado y son misterios muy altos que el entendimiento humano le cuesta concebirlos y entenderlos bien y supone un esfuerzo de precisión analógica para usar los conceptos de tal manera pues que realmente sean bueno alcance lo que Dios está queriendo comunicar en este en esta a través de estas realidades y quizá esta es la gran dificultad en la interpretación de la escritura hoy en día una de las grandes dificultades consiste en que se reduce a nivel humano pues todos los elementos sobrenaturales y entonces la interpretación va quedando pues bueno al final no se entiende sino que se reduce a lo que el entendimiento puede captar no hemos sido elevados a la a la altura de los misterios esto es lo que santo Tomás llama el salto hermenéutico no no le llama el salto le llaman modernamente que es el paso a esta inteligencia espiritual de la escritura no se trata del sentido espiritual sino de entender espiritualmente el sentido literal o los sentidos espirituales y no entenderlos literal o carnalmente fijaos bien un texto muy bonito de la de la última cena Jesús les dice o se ha hablado en proverbios y santo Tomás dice esta es la diferencia entre el hombre espiritual y el hombre animal que el hombre animal toma las palabras espirituales como metáforas no porque estén dichas metafóricamente sino porque su mente no siendo capaz de elevarse por encima de las cosas corporales son oscuras para él y cita un texto de San Pablo el hombre animal no percibe las cosas que son del espíritu el hombre espiritual por el contrario toma las cosas espirituales como espirituales por su parte los discípulos eran al principio como animales y las cosas que les eran dichas eran oscuras para ellos como proverbios pero después que fueron hechos espirituales por Cristo y enseñados por el Espíritu Santo captaban claramente las cosas espirituales bien cuando Jesús dice Tomás y Comez esto es mi cuerpo pues si no son capaces de penetrar en el misterio y el poder de Dios y el sentido verdadero dirán es una metáfora él habla de que es como si fuera su cuerpo pero el hombre espiritual es capaz de elevarse para comprender el misterio que hay del cual ahí se está hablando y eso supone no simplemente una disposición espiritual sino también una purificación de la mente y purificación de los conceptos en orden a percibir esto muy bien vamos ahora brevemente simplemente dar una pequeña una pequeña insinuación hablar de la metodología exegética de Santo Tomás os explicaba antes que Santo Tomás entiende que la escritura la ley el fiel que guiado por la luz del Espíritu Santo entiende con una luz pues lo que se está diciendo ahí y esto además es perfeccionado por los los dones del Espíritu Santo que le dan una connaturalidad uno piensa por ejemplo en la madre Teresa de Calcuta como leyó ese texto del tengo sed no era una exégeta no llegó a ello por un razonamiento y viendo el contexto del Evangelio y por tanto esto tiene que significar el deseo de amor de Jesús que tiene de nosotros y es un grito del deseo de darnos el Espíritu Santo que en el fondo es introducirnos en su amor y amarnos no ella no llegó así ella llega una mezcla entre un carisma profético una visión y una especie de connaturalidad con ese misterio que le dio el Espíritu Santo y ella lo leía y lo explicaba y ha hecho un bien inmenso a la Iglesia y ha hecho pensar a la Iglesia realmente sobre este texto y de algún modo a veces los santos son como los que ya han subido a la montaña y están arriba no han hecho el camino los han subido y el que hace el camino es el fiel que lee o sobre todo el exégeta que tiene que además dar razón de aquello de que ahí realmente pone eso con los instrumentos de la razón humana elevados por la fe los instrumentos de la razón humana pues son eso son conceptos juicios razonamientos y la argumentación la definición la división bueno lo que es propio de la razón humana en su ejercicio de búsqueda de la verdad yo simplemente quiero señalar porque ayuda Santo Tomás en su modo exegético se sirve de una cosa que llama la divisio textos que es y si os acercáis a cualquier comentario de Santo Tomás os encontraréis con él y empieza así por ejemplo el comentario de San Juan que he puesto aquí el evangelista Juan como se ha dicho pretende principalmente mostrar la divinidad del verbo encarnado y por ello divide este evangelio en dos partes primero insinúa la divinidad de Cristo segundo la manifiesta por aquellas cosas que realizó en la carne y aquí en el capítulo segundo y al tercer día acerca de lo primero hace dos cosas primero propone la divinidad de Cristo segundo pone el modo por el cual la divinidad de Cristo se nos ha hecho manifiesta y a partir de aquí que dice que aquí que vimos y vimos su gloria etc veis como él y esto es la división del evangelio entero que en el fondo abarca el prólogo y todo el resto todo el resto que es lo que Jesús hizo para manifestarnos esta divinidad pero primero nos la pone delante en el prólogo la divinidad de Cristo que es el objeto principal que pretende el evangelio de San Juan según Santo Tomás manifestar esta divinidad y la comunicación de esta divinidad a nosotros bien si os dais cuenta esto es la sentencia es decir es el punto final de la exégesis y Santo Tomás nos va a ofrecer articulado primero en el sentido global de todo el evangelio luego en el sentido de las partes lo que pretenden decir cuál es el mensaje que nos transmiten y cómo las diversas partes confluyen en orden a transmitirnos esta gran verdad esta es como la idea de Santo Tomás ¿dónde encontraremos la justificación de esas sentencias? en la argumentación que Santo Tomás va haciendo una argumentación aquí vemos que sobre todo se realiza en base a la escritura la escritura juntifica el sentido de esta afirmación o el magisterio y entonces aparecen disputas muchas veces frases de los concilios o de los padres o también de los filósofos de tal manera que la filosofía se integra para poder comprender el sentido de la revelación a modo de ciencia subordinada que sirve a la inteligencia de la fe un ejemplo sencillo dice para el entendimiento de este nombre Verbum estamos en el capítulo primero de San Juan hay que saber que según el filósofo aquellas cosas que están en la voz son signo de aquellas cosas que están en el alma de sus pacientes bien fijaos ya un pequeño detalle como cita el filósofo porque quiere penetrar en la palabra Verbo y entonces tiene que entender que se entiende por Verbo y entonces asume las verdades que son las que supone Dios de algún modo porque cuando ha asumido la palabra Verbo y nos quiere hablar del Verbo pues es lo que nosotros descubrimos que está significando la palabra Verbo y así pues va penetrando sigue se acostumbra a hablar en la escritura que las cosas se nombran con los nombres de los signos por ejemplo la piedra era Cristo es necesario por tanto que aquello que es intrínseco en nuestra alma que se significa por la voz exterior se le llame Verbo y entonces pasa a decir que la palabra exterior es signo de la palabra interior que es más propiamente Verbo entonces yo lo único que me interesa es ver cómo va colocando textos de la escritura para argumentar subsume la riqueza de los filósofos y en otros lugares habla de San Agustín aquí abajo y por ello San Agustín pone la semejanza de la Trinidad en el alma va asumiendo todos estos elementos que a partir de los cuales argumenta para poder alcanzar el sentido de la escritura lo que quiere decir ese texto bien fijaos que aquí son argumentos sobrenaturales tomados de la escritura tomados del magisterio tomados de los padres con esa confianza de que la escritura está inspirada y transmite una misma verdad que el magisterio es intérprete autorizado de esta verdad que los padres iluminados por el Espíritu Santo leyeron la escritura y eso le permite leer la escritura en ese sentido en la iglesia y además usa también usa la gramática a veces pero usa también a los filósofos porque esta verdad ha sido asumida la naturaleza no ha sido negada sino asumida en ese sentido en orden a la revelación y a la salvación y a la revelación muy bien pues yo no quería decir nada más sino situarnos en ese marco ver la riqueza de lo que es para Santo Tomás interpretar la Sagrada Escritura repasando esos presupuestos de la interpretación bíblica adentrándonos un poco en el proceso de la interpretación tal como la entiende Santo Tomás y señalando simplemente alguna pequeña nota de lo que sería la metodología exegetica de Santo Tomás que daría muchísimo más para hablar pues nada más muchas gracias pues muchísimas gracias profesor Ignacio por la ponencia la verdad es que también pues ha sido muy clara yo creo que también pues muy iluminadora para aquellos que la han seguido y tenemos varias preguntas que han hecho los participantes tenemos cinco minutos ahora para de diálogo para acabar pues a la hora entonces le pregunto la primera y bueno pues según como veamos que nos va dando el tiempo continuamos con alguna otra entonces creo que esta sí que es importante y hay dos participantes que han preguntado en esta línea es cuánto daño o aporte a la exégesis bíblica podría generar el sentido de interpretación de Gadamer o pues de la hermenéutica contemporánea y en esta línea también cómo se debe dar una recta de interpretación de la Sagrada Escritura teniendo en consideración que han querido afirmar verdaderamente los sagiógrafos y que ha querido manifestar Dios a partir de las palabras humanas quizás podría usted explicar un poco lo que es este problema de lo que ha significado de lo que significa contextualizándolo con la hermenéutica contemporánea ya tenemos no mucho rato pero bueno a ver lo que se pueda decir bueno a ver yo diría sí diría que son dos preguntas como muy importantes muy actuales y son son distintas la primera yo diría yo diría que que todo el tema de la hermenéutica filosofía hermenéutica contemporánea su aplicación a la interpretación de la Escritura que sobre todo sobre todo tiene algunos representantes como como uno de ellos es Gadamer y entre otros pues bueno tiene el problema al final de ese conocimiento o sea el final es una herencia kantiana y en ese sentido no hay un conocimiento metafísico y por tanto no hay una capacidad de realmente asumir lo que lo que incluso en el pasado se está haciendo entonces siempre es una especie de fusión de horizontes de situarnos en una tradición para entenderlo lo cual no está mal pero al final nunca llegas realmente a saber lo que él decía porque no es que sea propiamente propiamente bueno esa esa penetración en lo que aquel hombre quería decir porque la comunión de algún modo no es posible en cuanto a lo otro de qué manera se revela lo que Dios ha querido decir a través de la palabra humana si la palabra divina va más allá hay que tener en cuenta que la plenitud de la revelación se ofrece en Cristo y allí la coincidencia entre lo que los autores humanos han querido decir y lo que Dios ha querido revelar con esa palabra es prácticamente idéntica en ese sentido penetrar en el Nuevo Testamento y lo que los autores humanos elevados por la luz de Dios han dicho de algún modo nos sitúa en esa plenitud de la revelación y nos abre al conocimiento pues de de lo que en el pasado en la palabra pues de los profetas Dios haya querido decir de más en el sentido literal en cuanto a los sentidos espirituales es un tema mucho más amplio mucho más amplio y y eso nos llevaría a hablar de qué modo se accede a los sentidos espirituales en qué medida un sentido espiritual es realmente bíblico pues una mera acomodación que nosotros hacemos pero esto ya nos llevaría como más lejos ¿vale? Muy bien pues hay otra pregunta que también creo que puede ser interesante es que la analogía como dijo durante la exposición es clave en la Escolástica de Santo Tomás y cómo se puede asumir y aplicar la analogía verbi para una hermenéutica actual ¿qué sentido tendría y cómo podría aplicarse? A ver o sea creo que entiendo la pregunta si no pues me corrigen digamos aquí Dios ha asumido el lenguaje humano para poder hablar propiamente de sí mismo y de la salvación que le ha venido a traer para poder hablar de realidades que trascienden completamente el alcance de la razón humana Dios ha asumido su apertura a todo conocimiento pero eso es una apertura que se realiza a través de un conocimiento analógico entonces sin duda si no hay una analogía en la palabra mental se reconoce esta capacidad de un conocimiento verdadero pero analógico de las realidades acerca de Dios y de la salvación pues no hay nada que hacer porque entonces toda aquella famosa acusación pues de que se hacen ídolos pues sería realidad en la escritura es lo mismo porque nos habla de Dios de sus misterios entonces si uno no va purificando los conceptos para quitar de aquello digamos el modo humano que esos conceptos pueden tener por ejemplo hijo de Dios claro nuestra experiencia de la afiliación tiene que ver con la carnalidad pero en Dios no hay carne entonces como puede ser que haya un hijo entonces ahí está toda la purificación del concepto de afiliación para que pueda ser dicho de Dios y eso sabemos que es así porque la revelación nos asegura que realmente en Dios hay una afiliación entonces por eso santo Tomás muestra la unidad entre el concepto de verbo y el concepto de afiliación en el modo en que Dios se realiza bien yo creo que es clave es completamente clave para hacer una lectura realmente que alcance la altura de esos misterios de los que la escritura nos quiere hablar no ¡Gracias! ¡Gracias!